La historia de Lisette Sierra pareciera ser sacada de una película de éxito de Hollywood. Es una de las más reconocidas abogadas de migración en todos los Estados Unidos. Como madre, es la definición perfecta y además es una gran atleta. Sus días empiezan a las 4.30 de la mañana y en muchas ocasiones terminan pasada la medianoche. Sin duda, su motivación es su madre, sus clientes y su pequeño hijo. Es un orgullo para mí saber qué ellos piensan y me quieren empujar a hacerlo porque no es nada fácil, pero me llena. Tener ese tipo de objetivo meta te ayuda en todos aspectos de la vida. O sea, tengo cierto tiempo para el trabajo, cierto tiempo casa, cierto tiempo trabajo extra que tengo extra y el ejercicio. Y el ejercicio es una parte muy integral de mi vida y las personas con quien yo hago el ejercicio también son familia, me empujan, me ayudan. Y tener estas competencias como que me ayuda a hacer más ejercicio, a comer mejor y mejorar mi cuerpo. Porque no es fácil cuando uno no tiene una meta. Levantarte temprano, comer distinto, dormir poco. ¿Cuál es el mayor sacrificio? Yo creo que es tiempo. En el sentido de que, bueno, las reuniones no son fáciles. Cuando salimos, cuando hacemos cosas, por ejemplo, salir a un happy, a un networking event. ¿Sí, sí, sí? No me es fácil, pero las personas no entienden. Y cuando ya después uno le explica, no como por esta razón, porque me afecta mi entrenamiento. O cuando hay fiestas, es difícil. Yo siempre escojo la comida debidamente. De vez en cuando peco cuando no estoy compitiendo. Yo creo que quizás eso es lo más difícil, pero lo demás, me gusta comer de esta forma porque me siento bien. Cuando como mal, ya al día siguiente no puedo levantar bien en la mañana porque comí mal. Claro. ¿Para qué hacerlo? La comida es el 80% de lo que es este tema de bodybuilding. ¿80%? Si no comes bien, nunca vas a ver resultados. El tiempo es bien difícil porque obviamente estoy trabajando, tengo al nene. Yo lo embruco lo máximo posible, lo traigo conmigo. Él se cree que tiene muchos músculos porque viene al gimnasio conmigo. Cuando tengo la competencia va conmigo. Eres gran mamá y la prueba está que el uno sin el otro no saben vivir. Cuando el nene se va un tiempito donde el papá, él la llama y le dice que la echa de menos. Cuando venimos a la casa y el carro de ella no está, lo primero que dice el niño, desde que empezó a hablar, ¿dónde está mi mamá? Y uno le explica. ¿Qué te hizo decidir ser abogada de inmigración? Fue de casualidad. Cuando me gradué, la señora que me hacía las uñas me pidió el favor de representarla en la corte. Le advertí, señora, yo nunca he ido a la corte de inmigración, no conozco nada. No importa, yo confío en ti. Fui, compré lo que se considera la biblia de inmigración. Estudié su caso, lo hice en tres semanas, fui a la corte, observé dos o tres audiencias con el permiso del juez y de los abogados. Entonces, gané el caso de ella y de ahí empecé a ver clientes en los Starbucks, en los paneras, pues no tenía oficina. Me encanta ser abogada de inmigración, me parece una rama de la ley feliz, digamos, porque veo los resultados de mi trabajo todos los días. Hablemos de esa parte porque yo debo decir que Lisette Sierra es muy humana con sus clientes y es dura con los agentes de inmigración, porque tienes que defender a tu gente, mayormente latina. Así es, bueno, yo creo que la mejor forma de ejercerse como abogada de inmigración es entender al cliente. Yo soy hija de inmigrantes y puedo relacionar o entender el problema que vive el inmigrante, el proceso tan difícil que es llegar a ser un residente e eventualmente ser ciudadano americano. Este es el país de oportunidades y no debe de cambiar, somos un país de inmigrantes. Y si perdemos eso, perdemos todo. Entonces tenemos que trabajar para eso y por eso yo sigo no solamente con mi trabajo como abogada de inmigración, recibiendo clientes aquí, sino también doy charlas en diferentes iglesias o en diferentes comunidades, porque hay que dar esa información y ayudar a nuestros hermanos. Y es lo que es, yo soy producto de lo que es inmigración y orgullosamente producto de eso. ¡Gracias! ¡Gracias!